...para toda esa gente, pero la familia se despide. ¡Vamos! ¡Vamos a bailar, señoras y señores! ¡A la china! ¡Crisano Pequeño en el cielo! ¡Ay! ¡Cumbia con sabor! Para el tío Fernando Flores, y a Rosita Caldas, los padrinos, muchas gracias. ¡Para la familia Tello! ¡Tello Sabana, la rica rima! ¡Esta es la familia Tello Sabana! ¡E-A! 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 Abrochaste mi docente amor, para burlarte de mi corazón, fingiendo que me querías, fingiendo que tú me amabas, pero creo, ya no creo en ti. Tus palabras son tan falsas, a pesar de tu mentira, yo te quiero, yo te quiero amor. ¡A la mujer me guardaste mi amor, ¡Dame amor! ¡A la mujer me guardaste mi amor, ¡Ay, que mi amorcito me querés, tu eres o fuiste tú! ¡A la mujer me guardaste mi amor, ¡Dame amor! ¡A la mujer me guardaste mi amor! Feliz aniversario y feliz cumpleaños a los Ramírez, el patrón de la cumbia Padrino, Nerito, Jonathan, gracias Padrino, vive la vida Nerito Salud, salud No, aprovecho temidos en mi amor para burlarte de mi corazón Diciendo que me querías, diciendo que tú me amabas Yo creo, yo no creo en ti, tus palabras son tan falsas A pesar de tus mentiras, yo te quiero, yo te quiero amor Mala mujer, me burlaste de mi amor Mala mujer, ay, que nefocito viste roto, eso fuiste tú Mala mujer, me burlaste de mi amor 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 Suena, ay, ay Mala, mala, mala Esa es la lucha Garena, ven Como Hala mujer Me burlaste de mi amor Ay, dame amor Hala mujer Te burlaste pues dejadurosa fuiste tú Hala mujer Me burlaste de mi amor ¡Tame amor! Hala mujer Me burlaste de mi amor ¡Mala! ¡Malísima! Eres bien mala, ¿no? Ay, estaba maravilloso Se vino con ese cago